Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con la guía de Blitz, por fin nos la traigo, ya iba siendo hora, la verdad es que iba siendo hora, vamos a bajar un poquito la gama que está un poco alta creo. Ya sabéis, os comento las habilidades, la runa, los objetos, todo lo más se utiliza en el meta actual, como se maximizan, las habilidades también, como se van utilizando y también los counters del propio campeón, todo en el meta actual. Y ya sabéis que agradezco de corazón los likes, los comentarios y dejadme en los comentarios qué guías o qué campeones queréis que siga trayendo al canal. Y también deciros que tengo un canal secundario de curiosidades, os agradecería que os pasaseis por ahí y poco más que decir chicos, vamos a darle. Bueno chicos, aquí estamos con las habilidades de Blitz, vamos a empezar con la pasiva barrera de mana. Barrera de mana de Blitzcrank puede activarse una vez cada 90 segundos cuando le queda menos del 20% de vida. Al activarse obtiene un escudo de mana equivalente al 30% de su mana máximo durante, bueno dura hasta 10 segundos que diga. Vale, vamos a ver la pasiva activarse, vale. Ahí está, vale. Ese es el escudo que se le activa. La barrera de mana de Blitz está activada y absorbe todo el daño que ha sufrido hasta que el escudo se rompa. Por eso mismo con Blitz es muy fácil trollear, vale. De esto de que a lo mejor te queda poca vida, te vuelves a meter, se creen que te van a matar, sale tu escudo. Aguantas un poco más y tener mucho en cuenta el tema de la pasiva, sobre todo para trollear al enemigo. Esta es la Q, agarra de misil Blitzcrank, dispara a su mano derecha. Si esta encuentra una unidad enemiga la aturde y le inflige 300 más el AP que tengáis de daño mágico mientras la arrastra hacia él. Es tan simple como, imaginaos que esto es una unidad. Agarra de todo, vale. Agarra hasta desde bichos de jungla hasta minions e incluso campeones, vale. Es tan simple como, ese es el alcance y lo que hace es lanza su brazo, lo atrae y mientras la aturde. Queda un rato aturdido, como veis ahí. Esto utiliza mucho como cada vez y sobre todo en zonas como en las hierbas, por ejemplo, que la gente no se lo espera. No te ve y te armentas un brazo, vale. Y le metes, vale. Sí que es verdad que es complicado dar al enemigo cuando hay mucho minion de por medio, pero bueno, eso es ir practicando. Pensad que la anchura tampoco es que sea muy bestia y si imaginaos que este es el minion y el campeón está justo a la izquierda, pues si lo tiras más o menos por aquí, pillas al campeón y no al minion, vale. Eso es posicionarse. Luego está la W, sobrecarga, Blitz se sobrecarga para aumentar un 90% su velocidad de movimiento y un 62% su velocidad de ataque durante 5 segundos. La velocidad de movimiento adicional va a ir creciendo hasta finalizar el efecto. Cuando sobrecarga termina, la velocidad de movimiento de Blitz se reduce un 30% durante 1,5 segundos. Es tan simple como tú vas andando, tiras la W y corres muchísimo más y a la par atacas bastante más rápido, vale. Como veis aquí. ¿Qué pasa? Que cuando se acaba el efecto, veis, se queda ralentizado. Digamos que ahora corre más. ¿Ves? El efecto se va acabando, se va acabando, se va acabando. Y cuando acaba, se ralentiza durante 1,5 segundos, vale. La W se suele utilizar para iniciar, vale. No hace falta iniciar con la Q, con el agarre. Se puede iniciar perfectamente con la W, meteros a parte del enemigo y de ahí tirar la E, que ahora os explicaré. Y luego ya la Q, si es que hace flash, pues tira la Q y le vuelves a pillar o eso ya dependiendo de... Esta es la E, puño de poder. Blitzcramp carga su puño para que su siguiente ataque cause el doble de su daño de ataque total como daño físico y lance al objetivo por los aires. Esta está bastante rota. Yo os aconsejo muchas veces utilizar... Hay varios combos, vale. Hay uno de ellos que es utilizar la Q y luego la E, tan simple como... La Q, esperas al stun y de ahí la E. Luego la E, te echas para atrás y la Q, vale. Hay mucha gente que hace esto. Y justo cuando cae al suelo veis que le alza el aire. Y entonces en ese momento puedes aprovechar para echarte un poco para atrás y a lo mejor al ganar un poco más de terreno. Tal que así, ¿no? Imagínate que este es el enemigo. Activáis la W para acercaros a él, que no es el pero. Y ve, vale. Tiráis la E. Os separéis y justo cuando vaya a caer al suelo, tiras la Q. Vale, ahí la falló porque se me ha ido la cámara, pero... Vale. Ahí tiráis la Q y la traéis. Hay varios combos, vale. Vamos a traer un poquito más. Luego está el mítico de Flash E. También se puede hacer, que es tirar el Flash, la E. Y ya está contra el enemigo, le va dando de hostias tal. Y os aconsejo que siempre os guardéis la Q. ¿Por qué? Porque si el enemigo hace Flash, pues justo que hace Flash, le pillas y alaga. Y no se lo espera. Hay mucha gente que lo primero que hace siempre es tirar la Q. Y no tiene por qué tirarse la Q de primeras. Siempre podéis hacer eso, el combo de Flash E y luego ya algún básico Q, si queréis. Luego hay mucha gente que hace el combo de E, Flash y la Q, ¿vale? Es bastante fácil de hacer, como veis aquí. Pero, y si os cuesta, tranquilas, que con el tiempo le pillaréis el truquillo. La verdad es que el campeón es que tenga mucho más combos. Aunque sí que es verdad que tiene la R, ¿vale? Que es la definitiva, que es campo estático. Pasiva. Mientras este hechizo esté disponible, los puños de Blitz se cargan de electricidad y marcan a los enemigos. Después de un segundo, la descarga eléctrica les infringe 150 más el AP que tengáis de daño mágico. Se acumula hasta dos veces. Vale, esto es tan simple como si yo estoy cerca de un enemigo, ¿vale? Va a llegar un momento, ¿veis? Que se va cargando, mirad. Bueno, veis que se carga, pa, y cae un rayo al cielo, ¿no? Flash. La pasiva de la ulti está bastante bien para iniciar. ¿Por qué? Porque Blitz parece que no. Es support, va full support, suele ir full tanque. Pero a la par, hace bastante daño. Porque si unimos en D1 el daño de la Q, el daño de los dos rayitos de la ulti. Incluso el daño de la ulti y de la activa, que ahora os explicaré. Más la velocidad de ataque, los básicos que le deis gracias a la W. Así de gratis. Parece que no, pero podéis meter muchísimo burst, ¿vale? Luego hasta la activa, destruye los escudos que protejan a los enemigos cercanos. Cosa que hay gente que no sabe. Todo este es al alcance que tiene, el círculo que veis. Inflige 500 más el AP que tengáis de daño mágico. Y silencia durante 0,75 segundos. Vale, para quien no sepa lo que es silenciar, tú tiras la ulti. Este es el rango, ¿vale? Y le sale un bocadillo encima. Duran poquísimo, no duran ni siquiera en ningún segundo, ¿vale? Porque es lo bueno, que mientras tengan justo ese bocadillo, ese que veis ahí de los tres puntitos, no pueden hacer absolutamente nada. Solo moverse, pero no pueden lanzar ni habilidades, ni summoners, ni objetos, ni nada. Solo pueden moverse. Por eso muchísima gente no inicia con el flash y la E, sino hace flash ulti para silenciar y luego ya la E y la Q y sigue ganando hostias. O si mucha gente tira la Q justo a la ulti, aprovecha el bocadillo y entonces tira la E. Hay muchos combos, ¿vale? Se puede hacer Q más E más ulti, Q más ulti más E, empezar con la E, tirar la ulti y pillar. Hay muchos tipos de combos, ¿vale? Pero de los más efectivos suelen ser con el flash, ¿vale? Mucha gente no se lo espera. ¿Que hay mucho minion por aquí en todo el medio? Pues justo a lo mejor haces flash y Q. Son cosas que nos esperan, por ejemplo. También deciros que la Q funciona si el enemigo está evidentemente aquí, por ejemplo, ¿vale? He puesto aquí un enemigo, ¿veis? Lo coge sin más. Ahí está. También sirve para robar buffos. Mucha gente lo que hace con blitz, como ese bambot, lo que suele hacer la gente es si ahí vas... Si estás en... Si empiezas en esta base, en la de arriba, mucha gente lo que hace es... Se viene hasta aquí, al principio de partida y guardea para ver el blue. Y cuando el enemigo, el jungle enemigo se lo está haciendo y tal y le queda poca vida, lo que puedes hacer es tirar la Q y o bien se lo robas o bien le jodes el blue, porque ¿qué pasa? Que ahora el blue te está siguiendo, ¿vale? Llega un punto en el que te deja de seguir, pero ¿qué pasa? Que vuelve a su sitio. Y todo este tiempo es el que pierde el jungle enemigo, además de haber perdido ya vida, maná y demás, por las hostias que le ha ido dando el blue. Pierde todo ese tiempo hasta que el blue vuelva a su posición. Y tú no has tardado nada. Luego ya sabéis, chicos, blitz es un campeón que se juega a su port. ¿Dónde se ponen los wards? ¿Vale? Como se juega en bot, se suene a poner aquí un pink. ¿Vale? Aquí se suele poner un pink. He puesto un wards, pero suele ser un pink. Así que siempre os digo, ya seáis su port o cualquier otro campeón, siempre que podáis, pilláis un pink. Luego hay otro pink, que es otro wards que diga, que es el que se suele poner aquí. ¿Vale? Mientras estás aquí jugando, ¿para qué? Para tener la visión del río. Si estáis muy puseados, muy muy puseados, si a lo mejor estáis aquí, bajo la torre enemiga, necesitáis guardear esta zona. Yo lo que suelo hacer es guardear esta y esta. Y incluso le digo a mi ADC que esa distancia yo no puedo, porque yo soy de cuerpo a cuerpo, pero le digo a mi ADC que rompa la frutita, le da una hostia, la rompe, y así nos quitamos el que a lo mejor el de jungla enemigo nos venga, use a la fruta, salte hasta aquí, y nos pueda llegar a banquillar y jodernos la línea. Así que, o bien, está ese ward, pero luego hay otros wards que suelo poner yo, que son este de aquí. Yo lo pongo muchísimo cuando voy support. ¿Por qué? Porque jode muchísimo. Por el hecho de que tienes visión del sapo, enemigo y del blue. Y tienes una visión de si el jungla enemigo está por esta zona, lo ves. Si se está haciendo el blue, lo ves. Si se está haciendo el sapo, lo ves. Y si te va a banquear, lo ves. Si se va al río, también lo ves. Si es que se va por aquí. Luego hay otros wards que podéis poner, como el de este, por ejemplo. Que este ward lo que hace es, hace bastante buen trabajo en early, para ayudar, sobre todo al de mid. Que al jungla le van a banquear por aquí, pues gracias al ward que has puesto, lo ves. Porque el de mid se suele guardear esta o esta zona. Pero bueno, estos son algunos de los wards que la gente pone. Y también hay un ward que pone mucha gente, que es, si veis que el de vuestro equipo, el top, tiene teleport y os ha tocado en esta base, pues ponéis un ward justo detrás. ¿Por qué? Tenéis visión de estos setos. Una, por si el jungla enemigo os va a hacer un ganqueo por aquí. No lo veis, a lo mejor estáis aquí farmeando. Y el jungla enemigo está aquí. No os habéis dado cuenta y en una de estas os la hace. O si no, también por si el equipo enemigo está puseado y está ahora mismo aquí, pides ayuda al de top para que se haga un teleport, tira teleport, aparece por la espalda y entonces le dais de 2DS. Y lo bueno es que Blitz es muy buen iniciador. A la mínima haces así, pillas a alguien, luego la Q, la ulti, silencias, tiene flash, ta, ta, ta. Así que para iniciar, perfecto. Eso sí, en las teamfights la ulti es muy importante, la gente la subestima. Yo lo que suelo hacer con Blitz muchísimas veces, también en la teamfight es hacer flash y ulti para dar a todos con mi ulti. Y ese silencio puede llegar a joder bastante alguna habilidad de algún enemigo o la escapatoria de alguien o similar, ¿vale? Estas son las runas más utilizadas en el meta actual con Blitz, ¿vale? Empezamos con valor, reverber acción, porque tras de movilizar a un campeón enemigo, tu armadura y resistencia mágica aumentan en 70, más un 50% de tus resistencias adicionales durante 2,5 segundos, cosa que le viene muy bien a Blitz porque suele ir tanque, y después explotas e infliges daño mágico a los enemigos cercanos. Hace una onda expansiva como la ulti, pero bastante más reducida, pero hace bastante daño. Por eso mismo os comenté que el campeón hace mucho burst cuando se explica las habilidades, y es por eso mismo, ¿vale? Pillas con el gancho, metes la E, das algún básico, tal, y encima, pum, explotas la reverber acción. Aunque quieras que no, inflige bastante daño. Luego está demoler, ¿vale? Para romper torres. Condicionamiento, pasados 10 minutos, obtienes más armadura y más resistencia mágica. Además, armadura y resistencia mágica aumentan un 5%. Como os dije, es un campeón full tanque, así que condicionamiento obligatorio. De sobrecrecimiento, absorbe esencia vital de monstruos o súbitos enemigos que moran cerca de ti, por lo que obtienes de forma permanente 3 de vida máxima cada 8 segundos. Cuando ya se ha absorbido 120 de monstruos o súbitos enemigos, lo cual es muy fácil porque va a support, ya los mata tu ADC al lado tuyo, obtienes un 3,5% de vida máxima adicional. Pues más vida, así aguantas más. Daí tenemos inspiración, que se suele pillar entrega de galletas. ¿Por qué? Porque Blitz es verdad, sí que es verdad que es un campeón que gasta mucho mana. La Q de Blitz en early, al nivel 1, tú tiras la Q y te gasta casi todo el mana, te gasta la mitad del mana, es una puta salvajada. Así que se suele pillar la entrega de galletas, por el tema del mana sobre todo, y ya de paso porque consigues vida, y ya sabéis que restaunan tanto vida como mana un 10%, y al consumir o vender la galleta, el límite de mana aumenta un 50% de forma permanente. Por eso mismo se suele pillar sobre todo esto. Ya sabéis que cuanta más mana máximo tenga, mejor para su pasiva, para el escudo que consigue. Y de ahí está Perspicacia Cósmica, que evidentemente Blitz cuanto antes tenga sus habilidades, mejor. O los objetos que utilice, o bien sus summoners. Y esto es lo que da, reducción de enfriamiento, reducción de enfriamiento máximo, reducción de enfriamiento de hechizo de invocador, reducción de enfriamiento de los objetos, etc. Todo tipo de reducción de enfriamiento, así que cuanto antes tengamos las habilidades, los objetos y demás, mejor. Por eso se le suele pillar en las chiquititas, reducción de enfriamiento, más aún, y luego ya armadura y vida. ¿Por qué? Ya sabéis, tanque. Eso sí, que os toca mucho AP, pues a lo mejor os conviene pillaros resistencia mágica, incluso las dos. Que os toca tres APs, pilláoslo sí o sí. Que en bot te sale un support enemigo que es AP, como un Brand, y crees que te pueda joder. Pues en vez de pillarte vida, te pilla resistencia mágica en esta. Pero en esta se mantiene armadura, se suele mantener. Pero bueno, estas son las runas más utilizadas en Metaactual con Blitz. Así es como se le maximiza las habilidades a Blitz, se le maximiza la Q, de ahí la E, y por último la W. Evidentemente la R, al nivel 6, al nivel 11, y al nivel 16. Al nivel 1 la Q, al nivel 2 la E, y al nivel 3 la W. Y evidentemente se juega con el Flash y el Ignite. Vale, estos son los objetos más utilizados con Blitz, ¿vale? En Metaactual, se empieza con Escudo de Reliquia, de ahí dos pociones, ¿vale? Y después se suele mejorar el refuerzo de Targon. Pero, si tienes mucho oro, a lo mejor te llega antes para la bota de movilidad, hay mucha gente que incluso antes de pillarse el refuerzo de Targon, se pilla la bota de movilidad. ¿Por qué? Porque te da. Cuanta más corras con Blitz, mejor. Y ya sabéis que a Blitz, como os conté en las habilidades, a lo mejor sales de hierbas en un momento, y pillas a uno, y le das de hostias. Cuanta más velocidad de movimiento tenga, mejor. Así, te posiciona más rápido, y puedes terminar incluso enganchando a alguien con la Q. Aún así, Blitz es un campeón que se mueve mucho, ¿vale? Luego hace mucho run, a lo mejor va a mid, ayuda a alguien, o va a la jungla enemiga para joder a el bufo del enemigo, o similar, ¿vale? Así que os aconsejo pillaros las botas de movilidad. Cuanto más corréis con Blitz, mejor para las teamfights, y más para perseguir a alguien, o coger a alguien. De ahí que mucha gente se pille un objeto que se llama Gloria Justiciara, que le he puesto como objeto secundario, pero lo bueno es que la activa te da velocidad de movimiento. Así te acercas antes al enemigo. Pero bueno, partiendo de ahí, después se suele pillar Convergencia Zeke, que te armadura, Residencia Mágica, Mana, que le va bien por la pasiva, Rución de Fragmento, mejor. Te vinculas a un aliado, y al usar tu definitiva, o sea, la R, cerca de tu aliado, invoca una Tormenta Alada a tu alrededor, y prende los enemigos básicos de tu aliado durante 10 segundos. Los animos que se encuentren dentro de la Tormenta Alada se ven ralentizados un 20%. Además, los ataques de tus aliados queman a sus objetivos un 30% de daño mágico adicional. Y luego está Pacto de Fuego Descarchado, tu Tormenta Alada se desata cuando ralentiza a un enemigo con quemadura, lo que inflige 40 de daño mágico por segundo y ralentiza un 40% en su lugar durante 3 segundos. Por eso mismo Convergencia Zeke se le suele vincular al aliado. Pero tú activas el objeto, digamos que si lo tienes el 1, le das al 1 con el click encima del aliado. Y entonces, lo que hace es que te vinculas a ese aliado, y cuando tú utilizas la ulti, cerca de tu aliado evidentemente, pero tiene bastante rango, las cosas como son, tu aliado le quita más daño, encima ralentizas, terminas haciendo tú más daño también, etc. Esto es perfecto por si veis bien la partida, que a lo mejor vais mal en early, y estéis muy jodidos. Pues a lo mejor hay gente que se pilla promesa de caballero antes que el Zeke, pero vamos, yo os aconsejo el Zeke de primera sí o sí. De ahí la gente se pilla vestigio del aspecto, que es la mejora de refuerzo de Targon. Después de eso promesa de caballero, que viene a ser lo mismo, te vinculas a un campeón también, pero te da vida, armadura, reducción de enfriamiento. Si tu compañero está cerca, obtienes más armadura y velocidad de movimiento al moverte hacia él, cosa que le viene muy bien. Y la pasiva única, si tu compañero está cerca, te curas un 12% el daño que tu compañero inflige a los campeones y rediriges hacia ti un 12% del daño que tu compañero recibe de los campeones como daño verdadero, digamos que esto es, tú te vinculas al ADC, cuando le den de hostias a tu ADC, parte de ese daño te la comes tú. Y cuando tu aliado dé de hostias a un enemigo, te curas un porcentaje del daño que tu compañero inflige a un campeón enemigo. Tan simple como eso. Y esto es lo mismo, activas el objeto y se lo vinculas a un campeón, como os dije con el CQ. Y de ahí está sobre solar y hierro, armadura, resistencia mágica, la activas y a todos los aliados cercanos les das un escudo, reciben un escudo, 2,5 segundos es lo que dura, y absorbe 30 más 15 por nivel, más 20% de tu vida adicional, por eso mismo con Blitz se le va a tanque también, por este objeto. Y la verdad es que está bastante bien para salvar vidas. Entre tu pasiva y el solario, muchísima gente me ha pasado mucho con Blitz, yo troleo muchísimo con Blitz. De esto que creen que te van a matar, aparece tu pasiva. Se acaba de dar tu pasiva, creen que te van a matar, me dañan de los solaris de hierro, y la gente no se lo espera y les revientas el hurto, les troleas y demás. Pero aún así, esto está muy bien para las teamfights, cuando estéis los 5 juntos, activáis el ítem, bueno, activas el ítem, y durante 2,5 segundos, todos tus aliados tienen un escudito, cosa que viene muy bien. Al igual con Redención, esto lo que hace es que, deja caer un círculo gigante, cae una estela del aire, y entonces lo que del cielo, y lo que pasa es que curas a todos tus aliados, que estén dentro del círculo, y haces daño a todos los enemigos, que estén dentro del círculo. Y luego como pasiva, tiene más 10% de poder de curaciones y escudos, cosa que le viene a blitz también por la pasiva, y por las potis, y la galletita. Lo bueno es que trae vida, regeneración de vida, regeneración de maná, y reducción de enfriamiento. Pero sinceramente, prefiero vida antes que regeneración de vida, y prefiero maná antes que regeneración de maná. Así que, luego está Curación de Hielo, mucha armadura, 20% de reducción de enfriamiento, que es un huevo, 400 de maná, que le viene muy bien por la pasiva, por el escudo, y para tener más maná, que coño. Así puedes estar tirando ganchos más de continuo. Y aura única, reduce un 15% la velocidad de ataque, de ataque de los enemigos cercanos. Esto es muy bueno contra todo tipo de AD, y sobre todo contra ADCs. Luego hay otro ítem, que es Maya Spinas. Vale, esto está muy bien, si en el equipo enemigo, hay muchísimo ADC, o sea, si tienes una Kid Lane en bot, como enemigo, luego en jungla, tienes un Twitch, y luego en top una Queen, que son mucho AD, y son personajes, son tiradores, son a distancia. Lo bueno es que te da mucha vida, te da muchísima armadura, y al recibir un ataque básico, devuelves el daño mágico equivalente al 10% de tu armadura adicional, cuanta más armadura, más daño haces, más 25, e infliges heridas graves. Para quien no sepa lo que son las heridas graves, es que toda curación recibida, que un enemigo te dispara, tiene heridas graves. Entonces, toda curación que reciba ese enemigo, es menor. Ni más ni menos. Creo que es un 30% menor, o más o menos. Pero vamos, eso es lo que hace heridas graves, ¿vale? Que una Soraka del equipo enemigo, cura al ADC que te ha atacado, si tiene heridas graves, le cura menos. Ni más ni menos. Al igual pasa que, si el ADC tiene a lo mejor la sanguinaria, te intenta robar vida, y te roba menos vida, gracias a las heridas graves. Pero lo bueno de esto, es que cuando recibes este ataque básico, roces un 15% la velocidad de atacante durante un segundo. Yo os aconsejo curación de hielo, pero si, como os he dicho, el equipo enemigo tiene mucho tirador, pues entonces, os aconsejo maya espina. Si no, no. Y de ahí está Gloria Justiciara, que os la apliqué antes. Esto es por si veis muy bien en la partida. Yo hay muchas veces que me lo pillo, en vez de, a lo mejor, promes el caballero. Y para iniciar teamfights es la hostia. Te lo pones, te pones tu W, y corre el blif, que flipas entre la bota, la W y esta mierda, corres una salvajada. 75% de velocidad de movimiento durante 4 segundos. Pues eso, flipas. De ahí tenemos a Randuin, que está bastante bien para iniciar teamfights. Te metes a medida de teamfights, activas el ítem, y ralentizas a todos, ¿vale? Y encima la activa, la pasiva que diga, es lo mismo, ¿vale? La de acero frío, reduces un 15% la velocidad de ataque en T. Y he puesto aquí un ping, siempre que podáis, compras un ping. Siempre. ¿Vale? Uno o dos ping. Ya sabéis que el máximo son dos pings. Siempre que podáis, tener ahí un ping o dos, guardaditos, porque vienen bastante bien. Estos son los principales counters de Blitz, y a los que Blitz hace counter. Estos son otros personajes que hacen counter a Blitz, y a los que Blitz hace counter. Y estos otros distintos. ¿Por qué os pongo tantos? Vale, os pongo tantos por el hecho de que, más bien os lo pongo de diferentes líneas, porque siempre es bueno saber contra qué jungla va mal, incluso contra qué top va mal. ¿Vale? Sí que es importante saber, sobre todo, contra qué ADC y qué support va mal, pero es muy importante saber contra qué personajes va mal en todas las líneas, ya sea a mí, top, jungla, etc, etc. De ahí que ponga tantas. Y por nada más, chicos, hasta aquí la guía. Ya sabéis, si os ha gustado like, si no os ha gustado dislike, dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido, dejadme en la caja de comentarios qué campeones queréis que siga trayendo al canal, y también recordaros que tengo un canal secundario, ¿vale? Así que, pasaos esa mierda y apoyarme un poco que se agradece. Así que nada más, chicos, un placer y hasta el siguiente.